El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Brasil vs Venezuela que corresponde a este torneo sub-17 femenino de la Comebol 2024 así que este partido será transmitido en Brasil a partir de las 6 de la tarde mientras que en Venezuela será transmitido a partir de las 5 de la tarde y de igual manera que está en los horarios para los demás países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos lo podrán ver a través de la plataforma streaming de Beats Premium mientras que en Brasil lo podrán ver a través de Sport TV y en Venezuela lo podrán ver a través de Meridiano TV cabe destacar que la página oficial de la Comebol ha hecho la publicación de las transmisiones oficiales para cada uno de los países de Sudamérica pero lamentablemente han tenido algunos inconvenientes con la certeza de las transmisiones para cada uno de estos países así que yo he podido investigar y pues oficialmente en Brasil como también en Venezuela se podrán ver los partidos en dichos canales que ya he mencionado así que en este momento les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que en el grupo A ya jugaron el equipo de Ecuador y Paraguay donde ambos equipos tienen 3 puntos y el día de hoy estará jugando el grupo B que está conformado por el equipo de Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y el equipo de Argentina así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!